Yo, todos tenemos miedos, ¿no? Este es el mío. El tiempo es tu tesoro, cuídalo como tu vida, porque tu vida es el tiempo que te queda, no es eterno. No busques significados a las cosas que no entiendes, qué importa si nos esperan en el cielo o el infierno. Lo que importa está aquí, así que tenlo en cuenta ayer tú, tenías doce y hoy al despertar tienes cincuenta. Hablo de años, días que se suman a la lista, días que derrochas siempre en busca de alguna pista. El tiempo pasa mientras escribo, pasa mientras podría estar haciendo otras cosas que ni siquiera digo. Y esa es la vida, vivo esperando el fin sin prisa, porque sé que tarde o temprano solo seré ceniza. Todo se va como el reloj que cada día te recuerda, todo el tiempo que te queda y el que has derrochado ya. Todo se va como las ganas que tenía hace unos días y la derrota que siento cuando ya no siento nada. La vida es breve, sí, como estas reflexiones, en la vida uno sabe lo que tiene que decir y lo que no debe. Mi vida es tratar de sentirme bien por el momento, porque sé que ser feliz eternamente no se puede. Miedo, miedo a depender de otra persona, miedo cuando veo que mi alma lo controla. Miedo porque pienso que no es como yo pensaba, no hay más miedo que el que se siente cuando no sientes nada. Miedo, miedo de seguir harto y cansado, de que mi única ambición sea regresar al pasado. Miedo, tengo miedo, lo juro, no hay más miedo que acostarme y levantarme completamente inseguro. Las horas son momentos que tal vez no aproveché, dejé pasar tantos momentos que al final me pregunté. De qué sirve pasar toda una vida entre batallas y al final habrá un final que se lo lleve todo. ¿Y qué? Me gana el corazón, nunca me falta la ambición, pero dependo yo del tiempo aunque defienda la ilusión. Hay rachas, épocas duraderas y duras, el dinero sana aunque mi tristeza no tiene cura. Cada vez todo se esfuma más deprisa, nadie avisa, cada vez se hace más grande ese zapato que nos pisa. El dolor no sé si es lo que duele o lo que siento cuando pienso que nada puede ir peor. Cada día es más difícil afrontar que si dejo de luchar moriré por ser mortal. Yo sé que no importa el por qué, ni siquiera el lugar, lo que importa está aquí adentro, lo de afuera me da igual. Veinte años de edad ya, no sé demasiado, pero todo cuanto sé, te aseguro que es verdad, prefiero la fantasía. Es tan cruel la realidad como la enorme nostalgia que siento por Navidad. Sigo creciendo a menudo que pasa el tiempo y cuanto más crezco y conozco creo que menos entiendo. Ayer sabía menos que hoy, pero ayer estaba contento, supongo que es tarde así que ya de nada me arrepiento. Sigo despertando solo en mi cama cada mañana, no es que mi chica me deje, es que mi chica no existe. Sigo acostándome solo en mi cama todas las noches y no es que me sienta solo, que va, es que me siento triste. Miedo, miedo a depender de otra persona, miedo cuando veo que ni mi alma lo controla. Miedo porque pienso que no es como yo pensaba, no hay más miedo que el que se siente cuando no sientes nada. Miedo, miedo de seguir harto y cansado, de que mi única ambición sea regresar al pasado. Miedo, tengo miedo, lo juro, no hay más miedo que acostarme y levantarme completamente inseguro. ¿Cómo escribir una canción que hable de amor? Dime si cada relación que tuve me fue de mal en peor. Si no me entiendo ya con nada ni con nadie, soy ese chaval que ves al fondo solo sentado en cualquier baile. He pasado momentos buenos con personas que quise, momentos maravillosos con personas que amé. He perdido en un instante todo cuanto me importaba y ese instante se esfumó con todo lo que un día gané. Puedes pasar un millón de momentos agradables, sabes, toda una vida feliz junto a su lado. Que basta con que haya un solo segundo incómodo para pensar que no vale de nada todo lo que ha pasado. Y cuando escribes te desvives para transmitir mensaje. Cuando pides algo al cielo es porque ni siquiera vives. Cuando mides cada paso estás siendo esclavo del tiempo. Rompe con las reglas que eso nada te lo impide. A la gente no le importa lo que digas, de veras. Para la gente eres uno más, no sé qué coño esperas. A la gente háblale de sus vidas, pero no de la tuya. Yo hablé de la mía y tan solo soy un tipo cualquiera. ¿Qué se supone que tengo que hacer, pensar o decir? Si naces para crecer y aprendes para sufrir. A veces puedes elegir, aunque otras ni eso. Un beso puede ser motivo para rendirse o seguir. Miedo, miedo a depender de otra persona. Miedo cuando veo que ni mi alma lo controla. Miedo porque pienso que no es como yo pensaba. No hay más miedo que el que se siente cuando no sientes nada. Miedo, miedo de seguir arte cansado. De que mi única ambición sea regresar al pasado. Miedo, tengo miedo, lo juro. No hay más miedo que acostarme y levantarme completamente inseguro. Miedo, lo juro. Miedo, lo juro. Gracias.